Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Crew 2 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montonazo, chicos, chicas, de que estéis bien Hoy, mi gente, volvemos a The Crew porque han metido nueva actualización, han metido nuevos coches, hay nuevo de todo Eh... habían puesto una lista de unos 14 coches, más o menos, que iban a meter en el juego Pero no han puesto todos, de hecho, han puesto bastante... bastantes pocos Y los que se pueden conseguir, eh... bueno, o farmeas mucho o pagas Crew Credits, ya sabéis cómo funciona esto Y el caso, mi gente, es que como ya digo, hay coches nuevos, pero hoy me voy a centrar en el que más me ha gustado de los que han metido Eh... conforme vayan saliendo coches y demás, obviamente, yo pues iré subiendo más vídeos, enseñaré más coches y todo el rollo Eh... también quiero deciros que me he vuelto a cambiar la webcam de sitio, cada vez la he puesto en un sitio distinto, ya lo sé, lo siento mucho También quiero pediros disculpas porque el tema del eco persiste, estamos en ello, no os preocupéis que me traigo más cosas dentro de poco Al estudio para eliminar este poquito eco que queda Y nada que eso, que vamos a comprarnos, a tunear y a echar un ojo al nuevo Porsche que han metido El que más me gusta de todos es el Porsche Speedstep de 2019 Y hablar un poquito sobre el coche, ¿no? que tiene ciertas curiosidades Y nada, mi gente, que vamos al lío, vamos al lío, vamos de una Por cierto, antes de continuar, esto es el mapa, siempre la lías, Flow, no te metas al mapa Siempre con los menús estos, eh Eh... antes de continuar, eh... noticias Aquí tenemos el resumen de la temporada 2, episodio 1 Tenemos The Agency, que esto es nuevo también Y, eh... bueno, tenemos como ya digo ciertos coches Eh... podemos comprar el coche directamente aquí en Porsche Porsche, 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 Porsche Eh... ¿dónde está, tío? Lo podemos comprar directamente aquí Pero, como veis, aquí está el Porsche Speedstep de 2019 Es parte de un lote, así que voy a comprar el lote Que me va a salir más barato, más económico No sé si los coches que están en el lote ya los tengo o no Pero bueno, en fin, voy a comprar el lote que acabo antes De hecho, creo que también viene en el lote el 918 Spyder No lo sé Vamos a echar un ojo, eh, a ver qué tenemos por aquí Y, eh... le damos caña Vale, aquí tenemos el lote Mmm, es un lote de Summit Vale, vale, para poder hacer la Summit Dice Pon a prueba tus límites y alcanza tu mejor puntuación en la Life Summit Gracias a este lote exclusivo Vehículos incluidos el Evo X El 911 Spy Speedster Y el la Suzuki NGSXR 1000RE Blah, 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 blah Quiero el Porsche Me da igual Compro lo demás porque sale bien de precio Eso espero Y como ya digo, vamos a hablar un poquito del... De este Porsche, ¿vale? Este Porsche Speedster 2019 Que es el sucesor del Speedster del 1948, ¿vale? Pero bueno, vamos a verlo ahora con calma LA Jet Away Eh, no Quiero comprar ¿Cuál es el que quiero comprar? ¿Cuál es el que quiero comprar? ¿Es este el de LA Jet Away? ¿Es este? A ver Sí, este es el coche que yo quiero Bueno, de hecho En realidad no voy a gastar una pasta Que flipas por solo un coche Es decir ¿Cuánto cuesta el lote? ¿Cuánto cuesta el lote? 53.000 créditos ¿Y cuánto cuesta el coche de normal? En plan ¿Cuánto cuesta el coche de normal? 53.000 crew credits Es que a ver si no Sabes, o sea Igual no me sale la cuenta comprar el lote A ver, sabéis que siempre sale la cuenta Pero claro Y así ya tienes otros dos coches Yo creo que es un poco locura, ¿no? ¿Qué? Pues vale más pasta Vale más pasta solo el coche Que todos juntos O sea A lo mejor solamente te cobran ese coche No sé cómo funciona lo de los lotes Pero vamos Me sale mejor 53.000 crew credits Es que me sale mejor Me sale mejor Vale Compramos lote Ahí está No tienes nada Es que sale más económico comprando el lote que solo Vale, pues lote comprado Ya tenemos el coche Así que Espero No me saldrá por aquí, ¿verdad? Para echarle un ojo No No me sale aquí para echarle un ojo Pues Nada Nos vamos a una casa Y le pegamos un vistazo directamente En una de las casas Que Acabamos antes así No sé por qué Siempre me equivoco De menú O sea Da igual cuánto tiempo lleve jugando este juego Ni cuántas veces Haga todo Siempre me equivoco De menú Vale, pues Para el Porsche 911 Speedster Bueno, en realidad Vamos a Vamos a A la master cara Que basta Entramos directamente Aunque ya sabéis que sería más rápido Pues darle a viajar Y entrar y tal Pero bueno Le damos a entrar directamente Y listo pues Por cierto Quiero recordaros que Seguimos haciendo directos Lo que pasa que ahora Estamos cambiando horarios Los directos son por la mañana Y luego por la tarde Así que si alguien se quiere venir Directo por la mañana Que sepáis Que hay directos Mañaneros De hecho Hoy habré hecho uno ya Cuando estéis viendo este vídeo Vale, pues Entramos aquí abajo Que sí, que sí Que no me apetece hacer esto Y vamos a cambiar Algunos de los coches No pasa nada Quitamos uno Metemos el Speedster Y echamos una ojeada sobre él Quiero que tenga una buena iluminación Para ver el coche Yo creo que aquí Donde está la Butuanua Puede ser Un buen sitio, ¿no? Aquí se puede ver bien El Porsche Vale, ya lo hemos puesto aquí Porsche 911 Speedster Aquí tenemos Como os comentaba Hace un ratito Al sucesor del Porsche 911 Speedster Del 1948 Que fue tan icónico Y fue tan famoso Bueno, ya podemos observar cositas Cositas que nos pueden Digamos que recordar algo Porque como veis Este no lleva la carrocería actual De los Porsche actuales La del 992 Sino que como veis Lleva la del 911 991 Que era la versión Que había antes O sea, la versión anterior A la que hay actualmente Novedades con respecto A la versión 991 Pues esta parte de aquí Que cubre Digamos que los asientos traseros Y lo hace Un cabrio muy especial La verdad es que me encanta Con este también Diseño Que también recuerda A ese Porsche del 48 A ese Speedster del 48 Al original Y la verdad es que es Súper, súper, súper bonito Me encanta el diseño Ese... Sabéis que Porsche para mí Es algo de otro mundo Y me encanta la verdad Como se ve este maldito Speedster Sinceramente No le voy a mentir Entonces, cositas A comentar sobre este coche Este coche la verdad es que Tardaron un montón en sacarlo Porque resulta que tenían Un problema con la normativa De emisiones O sea, emitía demasiados gases Contaminantes Y tuvieron problemas Para poder ajustarlo Para que fuese legal Con respecto a ellos El tema es el siguiente No se comieron mucho la bola Pillaron un 911 Lo tunearon Y ya Pero Atención Porque el motor A lo mejor os suena El motor Es un motor 6 cilindros Boxer De 4 litros Que desarrolla 510 caballos Y 469 Nm de par No se si os suena De algo Pero Si Si alguien Sabe de Porsche Sabéis que lleva El maldito motor Del Porsche 911 GT3 Del 991 GT3 ¿Vale? Es el mismo motor Del GT3 O sea, un motor Bastante, bastante potente 510 caballazos Para este coche Que no deja de ser Un 911 Súper bonito Con esta parte Que es la que más Te llama la atención Esta parte de aquí Que tapa los asientos Y le da este aire No se, no se tío Es que me encanta No sabría como explicarlo Pero me encanta Bueno, aquí le vemos Speedster por detrás Y la verdad es que es Súper, súper bonito Me encanta el interior Es un 991 Pero Elevado a la enésima No se Potencia Bueno, y hay una cosa Que me encanta De este coche Es un detalle Una curiosidad Que ya sabéis Que a mi me vuelve loco Porque tiene que ver Con la caja de cambios La caja de cambios De este De estos Porsche De hecho La del GT3 Es una caja de cambios La GT3 991 Es una caja de cambios Automática PDK De 7 velocidades Pero aquí Nos encontramos Con una caja De cambios manual De 6 velocidades ¿Por qué? Simple y llanamente No es porque Porsche lo ha hecho Para que la experiencia De conducción De un Porsche Siempre sea la más original Con una caja de cambios Manual Para que el conductor De verdad Se lo disfrute Y tal Si, podríamos decir eso Y quedaría estupendamente Y seguramente No nos equivoquemos Porque pega mucho Con la filosofía Porsche ¿No? El disfrutar de conducir Pero ese no es El motivo real El motivo real Simple y llanamente Es Para aligerar peso Punto Es la caja de cambios Más liviana Que puede montar Porsche En uno de estos modelos Y decidieron montarla Y sinceramente Yo estoy súper contento Porque este coche Con este diseño Con lo que significa Con la historia Que trae detrás Con lo bonito que se ve Siendo un Porsche Encima con un motor De un GT3 Y encima Con una caja de cambios Manual Creo que no es No se puede mejorar Sinceramente pienso Que no se puede mejorar Entonces bueno Vamos al interior Bueno por fuera Ya lo hemos visto Que es la estética Bueno la carrocería Del 991 Por aquí lo hemos visto De hecho es la del 991 GT3 Por delante Por aquí detrás Vemos dos tubos de escape Leemos Speedster Los faritos del 991 también Y la parte interior Ya bueno La parte nueva Obviamente que es esta de aquí Y la parte interior Que es la Que nos encontramos aquí Que es la del 991 también Vamos a sentarnos Asientos en marrón Con carbono Piel y damas Obviamente eso lo vamos a cambiar Ahora no os preocupéis Y quedemos por aquí Bueno pues lo que vemos En todos los Porsche En el centro Las revoluciones Con toda la leyenda De lo que serían los testigos A la izquierda Cuenta kilómetros Que marca un límite De 330 De hecho creo que En la realidad Marca Creo que son 310 kilómetros hora De máxima Ojo Y creo que el 0 a 100 Lo hacían 3.8 segundos Algo así 496 newton metro El peso creo que ronda Los 1500 El peso ya no lo tengo Gran claro Pero bueno aquí lo tenemos 330 marca como ya digo De tope Aunque no es real A la izquierda Tenemos temperatura del aceite Y presión del aceite No temperatura del aceite Y nivel del aceite Luego tenemos por aquí La llave Obviamente la parte izquierda Como siempre Y por la parte derecha Leemos speedster La hora El combustible Y la temperatura del agua Aquí en la consola central Arriba del todo Como siempre El reloj analógico Que lo tenemos con hora Y en cronómetro Para la vuelta más rápida Nürburgring También tenemos por aquí La consola central En la que podemos ver Obviamente pues Todo el infotenimiento Aire acondicionado Y demás Palanca de 6 velocidades Y aquí abajo tenemos El modo sport Suspensiones Para cerrarle el techo Que yo no sabía No sabía Que se le podía cerrar el techo Uh Para levantar el alerón Temas de mariposa de escapes Para levantar el morro Y el start stop Ahí también leemos Speedster En la guantera del copy Y la verdad es que se ve estupendo Oye Pensaba yo Le podré cerrar el No, no le puedo cerrar Oye, digo ¿Le podré cerrar el techo? No, no Pero se le puede cerrar el techo Por lo visto en la vida real Pensaba que era así sin más Pero no Se puede cerrar el techo Pues nada Estupendamente Vamos a escucharlo A ver como suena Vamos a ponerlo limpias Vamos a escucharlo A ver como suena Esta maravilla 3, 2, 1 Nunca hagáis esto Con un Porsche Ni tampoco obviamente Con ningún coche que esté frío ¿Por qué no tenéis que hacerlo Con un coche que esté frío? Las razones son obvias No las voy a decir Pero ¿Por qué nunca Lo tenéis que hacer con un Porsche? Cuenta una leyenda urbana Yo no sé si esto es cierto Si alguien lo sabe Por los comentarios Que me lo corrija Pero cuenta por ahí Una leyenda urbana Que dice que Cuando tú Llevas Ahí tiene El Porsche tiene como un contador Dentro En el que te cuentan las veces Que cortas inyección Dice la leyenda Que Si cortas inyección 5 veces Pierdes la garantía De Porsche Esto no sé si es cierto O si no Si alguien lo sabe Por los comentarios Que me lo diga Pero vamos Que no me extrañaría nada Entonces nunca lo hagáis Porque ya habríais perdido La garantía Nada más sacar el coche Ni siquiera lo hemos estrenado Y Ya hemos cortado inyección Varias veces Pues nada Lo vamos a probar Lo podríamos probar y tal Sin tunear Pero Yo creo que directamente Lo tuneamos ¿No? O sea Vamos a probarlo sin tunear Primero vamos a darnos Una vueltecilla por ahí Y luego ya Lo tuneamos Aquí lo tenemos A la luz del sol Que bonito se ve Es que es precioso Vamos a ver Vamos a ver que tal Se escucha Vaya petardazo Vale Vamos a quemar un poquito De rueda Y salimos Disparados Y digo Se me ha salido una rueda Vale, vale, vale Que bonito se ve Que maldita locura De Porsche Hay mucha gente Que no le gusta Este estilo de coches Porque los cabrio Directamente no le gustan De hecho hace poquito Ford En conmemoración al 98 98 cumpleaños De Carroll Shelby Pues ha sacado Un nuevo Un nuevo Mustang Shelby Con 800 y pico caballos Con Cambio manual Y tiene este pequeño detalle O sea Directamente Es un coche cabrio Un Mustang cabrio Pero se ve igual Esta parte de aquí atrás Se ve igual Como con estas dos Como con estas dos Piezas ¿No? Esos dividendos ¿No? De piloto Y la verdad es que a mi Me encanta como se ven Hay mucha gente Como ya digo Que no le gusta el estilo A mi me encanta Como se ve este Speedster Y también me encanta Como se ve el Mustang Shelby Sinceramente Me parece una auténtica barbaridad Y encima manuales Los dos O sea Son coches que No se como que te sacan No desde el sitio Pero dices Wow Que maldita locura A mi este coche Me encanta Me parece una maldita pasada No se como ya digo Hay mucha gente Que puede ser que no le gusten Puede ser que si Yo soy de esas personas A las que este tipo de coches Le vuelven loco Y mas cuando encima Tienen una historia detrás Y que simbolizan Algo en concreto Así que bueno Vamos a probarlo En velocidad punta Me he equivocado Me he vuelto a equivocar De menú Siempre me equivoco De menú tío Siempre me equivoco De menú con esto Me lo voy a llevar A probar la velocidad punta Con estos 510 caballos Este motor de 4 litros 6 boxer 6 cilindros boxer Me lo voy a llevar Ya sabéis Que siempre nos llevamos Los coches aquí Ahí está la trampa de velocidad No se que he hecho tío Me equivoco tío Con los botones Viajar vale Vamos a esta trampa de velocidad Y vamos a ver Cuanto alcanza Como ya digo En teoría debería De alcanzar 310 Así que nada Vamos para allá Vamos a poner la cámara En primera persona Para ver que tal se ve desde aquí Oye se ve genial eh Se ve genial desde aquí 175 Si si En realidad la he liado Porque tendría que haber ido Hacia el otro lado Madre mía Que maldita pasada de coche Y es que encima Me encanta como Como se ve eh Y que sea manual Es que me parece flipante Wow es que se ve genial Obviamente ahora Al tunearlo Cambiaremos colores y demás Este color marrón Yo nunca se lo pondría A este Porsche Sinceramente Yo a lo mejor lo han puesto Porque es el El que conmemora a Pero yo no se lo habría puesto así Bueno chavales Vamos para allá Vamos a ver la velocidad punta Que alcanza el Porsche 911 Speedster 2019 de serie 130 140 150 160 170 Estoy mirando en el cuadro eh Del centro 200 Vale 220 Vamos sin nitro obviamente No voy a tirar nitro Quiero saber cuánto alcanza sin nitro Vamos 250 260 270 Vamos 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 en la sexta marcha Y última 264 Perdón 284 290 291 Venga tenemos que llegar a 310 Tío Eso es lo que dice el fabricante Que marca 310 O sea que llega a 310 Aunque marque 330 Vale vamos a 300 Justos 301 302 304 305 307 He visto un 307 por ahí eh 307 Ahí está Venga vamos 308 309 310 311 He llegado a ver 311 Vamos a 311 No da más creo yo 311 kilómetros por hora Velocidad máxima Del Porsche Speedster De serie Que bonito se ve Por dios Es precioso este coche 311 Volvemos No llegamos a 312 Ni de broma no 311 Una auténtica Maravilla Ahora falta Que le metamos mano Lo tuneemos Lo personalicemos Y si tenemos alguna pieza Por ahí de sobra Se la ponemos No vamos a quitarle piezas A ningún coche Para ponérselas a este Wow pero es que se ve espectacular eh El diseño Me parece impresionante De hecho Los asientos que llevan Solo los asientos del Del 918 ¿Verdad? O me lo parece a mi Solo malditos asientos Del maldito 918 Que bonito es Vale pues del tirón Vamos a tunearlo Me he vuelto a equivocar de botón Es que tío Siempre hago la misma Siempre hago la misma tío Siempre hago la misma Eh vale Para tunearlo Me lo llevaré donde estaba Porque lo he cambiado Por la botúa no hay Como esto no tarda nada Eh no Esto no es Ni que vio kia tío Vale por aquí Entrar Entonces Eh No sé Como ya digo Cuantas piezas tendré de sobra Alguna tengo que tener Seguro Pero no sé cuantas tendré de sobra Para montarle algo Seguro que sí Eso está claro Eh a todo esto Espero que se esté escuchando Y viendo todo bien Porque yo no paro de tocar cosas Todos los días aquí Entonces si se escucha A lo mejor fuerte el juego Fuerte mi voz Sorry Para el siguiente lo quitamos Lo cambiamos Garaje Vamos para la parte inferior Y lo tenemos aquí Apiarcado Porche Que bonito es tío Es que ya sabéis Que yo soy fan de porche Pero es que esto es El santo grial Vale Eh tuneamos El color Lo primero Colores oficiales Uy madre mía Que cosa más bonita El rojo El amarillo también Pero el rojo Como se ve el rojo Por favor Creo que le voy a poner rojo Eh Ah la pregunta es Que rojo Este rojo apagaducho Que también está muy bonito Que creo que le pega más O este rojo de locuras Yo creo que el apagaducho Le pega más Si le pega más 1500 bucks Me da igual Me da igual Vale Eh diseño No 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 El diseño no lo voy a tocar Piezas visuales Empezamos por el capó Carbono Que no voy a ponerle Eh bueno Con estas pletinitas Por ahí Pues no 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 puedo hacerle mucho Le voy a dejar el de serie Creo yo Este le puede cambiar al spawn No le voy a dejar el de serie Me gusta el capó de serie Siguiente pieza Para choques delantero Le cambiamos los faros Uy que feos esos faros Eh Están cambiando Ah vale Están cambiando las partes inferiores Le podría meter estas cosas Pero lo veo demasiado exagerado Le voy a poner Eh Simplemente esto Que va con estas piezas De aquí abajo Son como estas toberas En carbono Simplemente esta pieza Yo creo que va suficiente Eh Llantas Mmm Las llantas de Porsche Es que me gustan mucho eh Uy Estas llantas Ojo estas llantas eh Le voy a poner las negras Y más Creo que me gustan más Apagas con back Que se pueden hacer mejor Color de mordaza Obviamente La de Porsche Eh Le voy a tener que poner las rojas Espejos laterales Rojos Rojos en carbono Uf Uf Estos son los originales Del speedster ¿Verdad? Estos son los originales Del speedster Le voy a poner los originales No sé por qué no los lleva puestos Debería llevar los puestos Faldones Eh Dos de tres En carbono En carbono Debería llevar los puestos Cierto Guardabarros traseros Ah La parte de aquí arriba Que chulada tío En carbono Que bonitos en carbono El detalle en carbono Que chulada Eh Alerón trasero Que le voy a poner una colita de pato El GT3 Ya está No, no, no Esto es too much Esto es too much Le voy a poner así la colita Para que se vea un poquito más Pero es too much Si le pongo el otro Eh Para choques trasero Eh Que varían Vale Los faros El detalle ahí Un poquito oscurecidos A ver No le voy a poner nada exagerado Está claro Pero algo que le quede Que le quede fino Sí Por ejemplo Que los escapes estén más separados Me gusta Uy Qué bonitos estos escapes Uno a cada lado Me gusta que estén los escapes Uno a cada lado A mí es que los escapes centrales Nunca me han terminado de gustar O sea Salvando los del F40 Nunca me han terminado de gustar Los escapes centrales No, yo creo que lo tengo claro Me voy a ir a estos de aquí Creo que eran los de 28 Pero con los faros normales oscurecidos De hecho me gusta que se junte la línea Vamos a meterle estos Perfecto Y ya quedaría el interior Que el interior lo podría poner rojo O blanco El blanco creo que le queda estupendamente El blanco le queda estupendamente Es que le queda muy, muy, muy genial Y en alcántara Configuración Obviamente esto tiene que ir en carbonísimo Ahí está Y ya tendríamos nuestro speedster ¿Listo? Qué bonito se ve por favor Vale Rendimiento No sé si tengo algo de rendimiento Pues que se ve precioso tío Vale Tengo alguna piecilla Algo hay Algo hay 268 Mejoramos por aquí Caja de cambios Mejoramos por allá La EQ O la UCM Como se llama aquí La mejoramos también Bloque motor O sea la admisión Yo creo que esto es como una admisión Al menos el logo Vale Escapes 265 Suspes Unas suspes Mejores Obviamente Y de gomas Pues las gomas Si que tengo buenas gomas Vale pues Hemos mejorado el coche Algo tampoco Es que es una locura Pero lo hemos mejorado algo Vamos a darnos una vuelta Vamos a conducirlo Y a ver ahora Que tal funciona Y a ver cuanto se cae de punta Se ve estupendo Antes se ve ya bien Pero ahora A ver el interior Que tal en blanco Así Me gusta mucho He de reconocer Que mejor que el interior Me encanta No flow Lo fastidiaste Porque resulta que este coche Tiene que ser Con el interior en marrón Porque Vale puede ser Pero chavales Decidme que no está brutal ahora Con estos faros Con las letras en doradito Los escapes Donde tienen que ir Donde van los GT3 No se me parece brutal Vale pues vamos a ver La velocidad punta Ahí leemos una membresía No se que leemos ahí Pero yo quiero leer Que pone ahí O sea Ahí pone algo Y yo quiero leerlo El detallito este Tío No se me puede escapar Donde está el coche Tío Donde está el coche Aquí Yo digo Madre mía Que pone aquí Porsche 70 aniversario Ah Y encima está numerado El coche está numerado Ah No puedo meterle zoom Pero se puede observar Que el coche está numerado A 1948 Justo El coche Al que está sustituyendo Al Speedster De 1948 Que detalle Más bonito ¿Es cierto? Me parece brutal Tío Pues nada Vamos a meterle A la A la autovía Uff Que bonito suena Este coche no podía faltar En la colección Tío Es que no podía No podía faltar No podía faltar Y más con los porches Que hay aquí Pero sinceramente El detalle de que no tenga La carrocería del 992 Es como What? Es que simplemente Es un 911 GT3 tuneado Si te pones a pensarlo En cuanto a estética En cuanto a motor En cuanto a todo Es un Es un maldito GT3 tuneado Un 991 GT3 tuneado Pero aún así Bendita sea Los malditos retrovisores Del Speedster original Me encantan Vale Pues vámonos A ver cuánto pilla esto en punta Ahí está Vale Tenemos que superar 311 Que era lo que alcanzaba de serie Aquí cuando lleguemos Al corte de inyección Al máximo máximo Lo que haré será Meteróxido nitroso Obviamente Para saber Cuánto alcanza de mega punta Ya en plan tuneado Y de locuras De momento vamos bien ahí 311 Perdón 311 que he dicho 306 318 320 330 Vale, vale, vale Vamos a aguantar un poquito por aquí Voy a mirar la carretera 337 340 Ha llegado a ver 341 342 343 345 346 348 349 350 Vale, 350 Parece que no da más 351 352 Si queda, si queda 353 Vale, ya no tengo nitro A ver cuánto pilla Bueno, bueno 353 de serie Perdón, de serie Sin nitro Disculpadme Pero es que son las 11 de la noche Estoy grabando este vídeo tarde Y por eso estoy tonto 354 Vamos a tirar el nitro Vámonos 376 Pero yo he llegado a ver 377 por ahí, eh No sé si he llegado a ver 377 en algún fotograma Pero bueno, 376 Eso confirmadísimo Voy a volver a tirar el nitro No os preocupéis Que tenemos otra oportunidad ahora Me he comido un coche por mirar la velocidad Venga, vamos 340 Nah, pero todavía me falta Me va a faltar carretera, tú Pero sí, 376 con nitro 376 con nitro No está nada mal Venga, vamos a tirar el nitro otra vez 358 Me voy a meter en la autovía, tú Perdón, en la ciudad Voy por la autovía Voy a meter en la ciudad Yo no sé ni lo que me digo Estoy nervioso porque no me quiero chocar Vale, quiero aguantar un poquito más el nitro Y lo voy a tirar Ahora Nada, lo máximo que hemos pillado 376 No sé si hemos llegado a 377 Si alguien no ha visto 377 Que me lo deje por los comentarios Y nada, mi gente Este es el maldito Porsche Speedster De 2019 Me parece una barbaridad Sí que es verdad Como ya digo Que me esperaba más coches De hecho, yo cuando metí en el derece Yo digo Me iba por el Conisec Gemera del tirón Gemera, como se diga Del tirón Y lo vemos y tal Pero no, de momento nada Tendremos que esperar un poquito más Para ver el Conisec de 4 plazas Así que nada, mi gente Espero que os haya encantado el vídeo Espero que Nada, que le pegues un buen like Que lo compartas Y nada, que ya sabes Que si quieres ver el unboxing En el siguiente vídeo De esta caja misteriosa de Xbox Pues ya sabes Pégale un buen like Y me lo dejas por los comentarios Espero que os haya encantado Como ya digo Nos vemos en los directos diarios Y en el próximo vídeo Chao, chao, gente